Y acá estamos con Cristian Bacedas, que te agradecemos, Cristian, por estar acá después del partido. Bueno, contanos un poquito cómo lo viviste. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Abrazo grande, Cristian. Hola, ¿cómo estás? No, bueno, estoy contento, por supuesto, porque fue un buen partido ante un rival difícil, como lo son todos. Y bueno, el equipo tiene que ir afianzándose, consolidándose. El triunfo les da confianza a los muchachos que han trabajado muy bien desde la pretemporada. Pero bueno, ha sido un inicio inestable. Y bueno, estamos en ese camino de la construcción. Antes de pasarte con Pablo y con los chicos, te pregunto. Hoy había 15 jugadores inferiores de Vélez en lo que era, en los 23 jugadores. ¿Qué es el trabajo que hace Vélez? Porque la verdad, ves a chicos adentro de la cancha, en un momento eran 6 jugadores de los 11. Es impresionante. Bueno, es un poco la línea del proyecto nuestro futbolístico. Cada vez uno necesita más de los jóvenes, por las cuestiones de nuestro país. De todas formas, tenemos también jugadores de experiencia, que son buenos espejos. Tenemos jugadores de edad media, pero por supuesto que resaltan algunos chicos que están en el primer escenario. Están haciendo sus primeras apariciones y lo hacen bien. Ya el año pasado habían debutado en su gran mayoría, en partidos importantes de Copa. Estaban por ahí en un clima complicado, porque no fue un buen año en general. Y bueno, han demostrado mucha personalidad que hay que tener para jugar en el primer equipo. Y aparte toda su categoría, su gambeta, su desfachatez, su velocidad. Creo que son chicos que le dan mucha dinámica al equipo. Pablito, te escucha Cristian. Cristian, gracias por este rato. Pablo, te saludo. Abrazo grande. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo? Hola, Pablo. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos estás bien? Bien, todo bien. Por suerte, estamos bien. ¿Recuperaste la emoción del Mundial? Oh, todavía me dura. Me dura todavía. Pero estuviste bien, estuviste bien. Estuvimos todos juntos ahí, cerca tuyo. Muchas gracias, muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Cristian, cuando llegaba el desenlace de la salida de Cacique y estaba el Tigre ahí a la vuelta de la esquina, en un momento decías, che, que me banque, que me espere, porque digo, te conoce tanto, se conocen tanto, digamos. Como, ¿te agarró como una ansiedad por tratar de cerrar eso lo más rápido posible? Porque es la vuelta de uno de los grandes ídolos que tiene Vélez. Sí, sí. Por supuesto, viste, en mi rol tengo que reaccionar inmediatamente, más allá del dolor y la frustración y la tristeza de lo que fue el partido post-Boca. Y bueno, el otro día a la mañana, uno arruinado, porque también terminas cansado, estresado o extenuado. Y sí, lo llamé al flaco, le hablé con el corazón. Es un amigo principalmente, es un tipo que siempre he tenido un vínculo muy profundo, lo admiro. Y tenía algo muy avanzado con Ecuador, que fue lo primero que me dijo, medio sorprendido. Y le dije, venite a casa, por favor, a la tarde. Porque también necesitaba escucharlo y también que me guíe. A veces uno se respalda en tipos que valen la pena o que escucha de otra manera. Y bueno, ahí empezó un poco la seducción de lo que es Vélez Arfi. Él ha sido feliz acá. Le dije que era otra realidad, otra actualidad, con otro plantel. Y bueno, yo creo que se sintió sorprendido y que siguió el instinto que le dictaba su corazón. Si no, de ninguna manera pudo haberlo pensado en pocos días. Tener la posibilidad nosotros de negociar, más allá de la sensación mía cuando me doy cuenta que era posible. Cristian, buenas noches. Apenas dirigió dos partidos, pero es inevitable no comparar cómo estaba Vélez en general. Más allá de Cacique Medina, porque no quiero puntualizar en el entrenador saliente. Y lo que se ha generado a partir del arribo de Gareca del hincha en la cancha. Porque se dio que los dos partidos se dieron en condición de local ante Platense y hoy Central Córdoba. El día de la presentación, cuando abrieron el estadio, en la Villa Olímpica, digo, se respira otro aire. Y tan solo fueron dos juegos. ¿Te sorprendió o sabías y eras consciente que Gareca venía de la mano de, más allá de darle el tiempo para laburar? No, no. Yo esperaba que haya una revolución en el mundo Vélez, devolverle la ilusión al hincha, porque el hincha también estaba frustrado. Y uno lo entiende. Nosotros estamos obligados a hacer las cosas bien detrás de escena, en silencio. Pero después el equipo tiene que ganar para que, insisto, para que el hincha disfrute y esté feliz. Entonces, por supuesto que la llegada de Ricardo fue revolucionaria. Yo creo que solo Bianchi hubiese sido algo similar, o más aún, pero él siempre se ha manifestado hincha, su etapa de jugador. Y aparte acá, como entrenador, dejó su sello, su marca. Y bueno, estamos intentando que se vuelva a sentir bien, cómodo, feliz. Y es un poco como uno lo ve. Pero bueno, recién empieza esto. Es muy largo, es muy duro. Y nada, a disfrutar el momento. De eso se trata. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Y me sumo a esta pregunta. ¿Sube un poco la vara la llegada de Gareca, ustedes como dirigentes, al club en general? La llegada de un entrenador que quizás exija otras cuestiones. El día de mañana también, en un mercado de pases, quizás tengan como esa presión de que lleguen jugadores que estén a la altura del equipo, que seguramente quiera formar el Tigre. ¿Les sube un poquito la vara como club? Bueno, nos sube la vara a todos, inclusive a los futbolistas. De todas formas, él sabe que son otros tiempos. Hay un proyecto del fútbol argentino en general y nuestro en particular. Y se nota que le damos mucho lugar o espacio a los jóvenes de nuestro club, que los vemos talentosos, que los vemos con personalidad. Y que muchas veces se tienen que hacer cargo de situaciones que en otros tiempos llevaba más... O sea, había más paciencia, más tolerancia. Pero insisto, yo creo que tenemos un lindo plantel, bien conformado, con gente grande, como Godín, Prato, Gianetti, Hanson, Jara. Tenemos jugadores de línea media, pero bueno, también tenemos jóvenes que son muy buenos. Hace poquito se nos fue Perrone, que tuvo muy poquito tiempo. Valentín Gómez, que no le tocó jugar, pero son jugadores que están a la altura de lo que exige un club como Belé Sarfiel, por nombrarte algunos. Así que yo creo que el flaco es consciente que este es otro momento. Cristian, abrazo grande, chiquito. Estuve en el 2009. Recuerdo, bueno... Ah, chiquito. ¿Cómo andamos, Cris? ¿Bien? Recuerdo, Jubero, Papa, Dominguez, Razo, Tizó, Mosa, Rorro López y una banda de futbolistas de mucha experiencia. La Ribéi que llegó y algunos pibes que fueron apareciendo. Y siempre ellos me contaban que el flaco lo era todo dentro del vestuario, que entendía absolutamente todo, cómo conducir un grupo donde había gente pesada y gente de experiencia. Hoy la realidad es otra. El flaco, más allá de los atributos, como técnico, lo mejor que tiene es que va de frente lo que es como tipo el flaco, que siempre se le reconoce eso, Cristian. Bueno, sí, para mí... Quizás soy subjetivo, pero intento no serlo. Él tiene un trato particular con el futbolista. Siempre, para mí, es su mayor potencial. Es un tipo claro, frontal. Corrige bien. Y bueno, también ahora tiene pibes muy jóvenes, ¿no? Pueden ser los hijos. Los tibos los nietos porque me matan. Pero bueno, tiene chicos muy jóvenes. Pero bueno, él en ese sentido es un docente dentro del vestuario, dentro de la cancha. Entonces, nos ayuda a nosotros como institución a seguir creciendo de la mano de él, ¿no? De la mano de su esencia. Cristian, hoy lo tenías al flaco en el campo de Coya y al Virrey en el palco, ¿eh? Qué noche, ¿eh? Qué noche. Bueno, también lo pude ir a saludar a Bianchi antes del comienzo del partido. Yo siempre digo que Vélez tiene un antes y un después de él. Él nos hizo, a todo aquel grupo, tocar el cielo con las manos. Nos dio muchas estrellas. Y bueno, esa es la exigencia también que uno como alumno tiene. Y bueno, hoy, gracias a Dios, pudimos ganar. Se pudo ir contento Carlos con Margarita, su esposa. El flaco va a estar contento, como todos estamos una vez que ganamos. Pero bueno, hay que ser cautos. Recién empezamos. Es muy parejo el fútbol argentino. Muy, muy parejo. Así que, nada. Con tranquilidad, disfrutar el momento y mañana volver a empezar. Gracias, Cristian. Es un placer hablar con vos, como siempre. ¿Sufriste mucho en el Mundial o no? ¿Eh? ¿Sufriste mucho en el Mundial o no? Y sufrí como sufrimos todos, pero fue emocionante. ¿Cómo lo escribís? ¿Cómo lo expresaste vos en todos los relatos? Gracias, gracias, Cris. Gracias. Un beso grande. Chau, chicos, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Maggie. Un beso grande. Un placer, chicos. Besos a todos. Bueno.